Muchísimas gracias por preferir informarse con nosotros y ahora es momento de farandulear un poco con la terrible noticia de que el gran astro del fútbol argentino falleció el día de ayer. Llegó Armando Maradona, quien llevó a Argentina a ganar la Copa Mundial en 1986 en México, falleció el día de ayer y aquí le tenemos una nota acerca de lo que fue la vida de Diego Armando Maradona. El astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona falleció este miércoles a sus 60 años debido a un paro cardiorrespiratorio según fuentes familiares. Tras su operación en la cabeza y posterior recuperación, la vida de Maradona parecía volver a la normalidad, sin embargo, sufrió una descompensación en el domicilio donde residía. El 10, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, había sido operado de un coágulo en la cabeza a principios de noviembre y estaba recuperándose en una casa en las afueras de Buenos Aires. Maradona es considerado como el máximo ídolo del fútbol argentino luego de ganar la Copa del Mundo en México en 1986 y de derrochar su fútbol en todas las canchas donde jugó. Maradona también será recordado por anotar el considerado como el mejor gol en la historia de los mundiales de fútbol. Lo hizo en los cuartos de final a Inglaterra, arrancando desde la mitad de la cancha, eludiendo a todos los rivales que se le cruzaron en el camino. El mundo del deporte sin duda hoy le dice adiós a un gran personaje del fútbol.